Un grupo de parceleros de Cartago llegaron a la comisión de dicha provincia a pedirle a los legisladores intervenir para que el INDER les traspase los terrenos en donde han trabajado toda su vida. Giovanni Chávez, del asentamiento Atiro, dijo que son muchos años en espera de que les traspasen los terrenos, pero el INDER les comunicó que deben hacer otro estudio. Ramón Luis Montero, abogado del INDER, dijo que ellos solicitaron un cambio de condición hacia un arrendamiento individual de siembra de caña, por lo que esto implica un nuevo contrato. Con este estudio más bien se verían beneficiados porque ahora ya tienen mucha experiencia en la siembra de caña y entonces más bien esto los podría beneficiar, ya no es un estudio socioeconómico. Entonces, siguiendo nosotros con el principio de legalidad, tendríamos que declarar el proyecto viable, pero como ellos lo que quieren es también cambiar de actividad, entonces el proyecto también tiene que verse revocado. Para hacer un nuevo estudio, un nuevo proyecto, una nueva valoración, declarar primero que el proyecto sea viable de acuerdo a como lo determina la ley 9036 y posteriormente hacer un estudio de idoneidad, que es el estudio de habilidades, para finalmente aplicar lo que la ley nos determina, prioridad, arrendamiento. La diputada Paola Valladares consultó sobre la condición en la que quedarían los agricultores. El contrato está cambiando porque lo vamos a hacer de forma individual y no de forma a través de una asociación como se hizo. Entonces, como ya lo mencionaba Mario, que eventualmente si lo que tenemos que ayudar es a modificar un poquito la ley, pues para eso estamos nosotros. Según los personeros del INDER, no ven ningún inconveniente que los productores tengan el arrendamiento, pero se debe cumplir con ese requisito de admisibilidad.